Muy buenas tardes, mi nombre es Evangelina Mayor, soy subdirectora de Cultura de la Municipalidad de Guaymallén y en esta oportunidad nos vamos a referir al programa Ollas Cultivadas que que se organiza en forma conjunta con la Agencia de Extensión Rural de INTA de Guaymallén a través del programa Pro Huerta para entregar colecciones de semillas a los vecinos del departamento justo digamos la temporada otoño-invierno que es la que se está entregando en este momento. Los vecinos pueden acercarse a los distintos puntos donde ya se están a partir de hoy a partir de hoy martes 9 de marzo ya se están entregando semillas a todas aquellas familias que quieran realizar la huerta orgánica. Un poco el objetivo es apuntalar a aquellos habitantes del departamento que quieran priorizar revalorizar acciones que tienen que ver con la alimentación saludable, la producción segura de sus alimentos, revalorizar también la cultura del trabajo y la identidad productiva local. Todos estos puntos promueven este tipo de acciones que se desarrollan en distintas épocas del año. A esta altura se entregan las semillas otoño-invierno y después ya llegando a la primavera se entrega la de la siguiente estación que es primavera-verano. En este tipo de acciones se desarrollan también capacitaciones que se van, generalmente se llevan adelante en el Centro Cultural Pascual La Oriente, en Rodeo de la Cruz, donde las familias interesadas en general y los docentes que trabajan esta propuesta dentro del territorio departamental se anotan para capacitarse en este tipo de propuestas agroecológicas. Los lugares donde se están entregando semillas en este momento es en la Agencia de Extensión Rural INTA, donde funciona la Escuela Miguel Puyet, justamente ahí en la calle Profesor Matus, sin número del distrito Bermejo. Ahí entregan los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas. En el Centro Cultural Pascual La Oriente, dependiente de la Municipalidad de Huemayán, en la calle Bandera de los Andes, 8956 de Rodeo de la Cruz, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. En la delegación El Bermejo, El Sauce y Colonia Segovia, que funciona en el distrito El Bermejo, esto es en la calle Avellaneda, 4254, y la entrega se realiza de lunes a viernes también de 8 a 17. Hay otro punto que está ubicado en la zona rural, que es en la delegación de Los Corralitos, La Primavera y Colonia Molina, que esto funciona justamente en el centro urbano de Los Corralitos, en Severo del Castillo, 4810 de Corralitos. También la entrega es de lunes a viernes de 8 a 17. Y también se ha puesto un punto urbano, que es en la delegación de Belgrano, que funciona en la calle Tropero Sosa, 519 del distrito Nueva Ciudad, también en el mismo horario de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Un poco el objetivo de este programa, Hoyas Cultivadas, es llegar con una propuesta para los habitantes del departamento que quieran producir sus propios alimentos en sus hogares. Justamente este marco de pandemia ha permitido que este tipo de propuestas tengan un mayor interés y desde este espacio el municipio acompaña a los vecinos para que se inicien o que continúen en este tipo de prácticas saludables.